Cada uno de los héroes de Miraculous tiene un atuendo diferente, pero el detalle del diseño de estas prendas varía de una persona a otra. Puede que ya te hayas dado cuenta, por ejemplo, Queen Bee lleva un traje amarillo con un cuello negro y rayas negras. Los estampados son muy detallados y bonitos. Lo mismo ocurre con Renan Rock. Lleva un vestido detallado en diferentes colores, pero si nos fijamos en Marinette como Ladybug, Paladiz en comparación de las otras heroines. Su vestido es sencillo y solo tiene manchas negras para parecerse a una mariquita. ¿Y sabes por qué? Thomas Astrup lo ha explicado en Twitter. Como todos los héroes, excepto Marinette, se transformaron con confianza. El diseño de su ropa es proporcional a su confianza. Si recuerdas, al principio Marinette dijo accidentalmente el diólogo de transformación y se transformó sin avisar. Por eso su atendo es mucho más sencillo que el de los demás héroes.